Dile gracias por todas sus oraciones Gracias por todas sus oraciones Las tendré en cuenta A toditos Dile gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Que Dios se los multiplique Un abrazo Y ya Dile chao Yo nunca pensé ser migrante Me ha cambiado la vida Este país por la oportunidad Lo que más extraño es la comunidad Y somos los venezolanos Soy venezolana es una presentación de Bungie Estudio Miami Un lugar único para ti Hola, ¿cómo están venezolanos por el mundo? Yo soy Ainhoa Gareta Y yo soy Leiva ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo? Armando Medina Y esta es nuestra historia Ellos son Ainhoa y Armando Un joven matrimonio venezolano Al que le ha tocado superar duras Pero hermosas pruebas de fe Y de amor incondicional ¡Qué belleza Armando! ¡Qué belleza! ¡Eso es amor! ¡Mira, mira! ¡Eso es amor! ¡Mira! Tu amiguito, mira En Venezuela Ainhoa estudió filosofía Y trabajaba en un restaurante Y Armando se ganaba la vida como tatuador Hasta que en 2017 decidieron emigrar a República Dominicana El plan estaba claro Pero su destino era otro Nosotros somos de Caracas Tenemos aquí en el país aproximadamente 4 años Llegamos a Punta Cana Y el año pasado Pensábamos viajar para España Antes de eso Después con el problema de la pandemia Vinimos a casa de unos amigos a Santo Domingo Y ahí empezó nuestra historia Su historia es un milagro de vida Y su vida es una historia de sueños compartidos En las buenas y en las malas Hicimos un viaje para celebrar el cumpleaños de un amigo Fuimos a la isla Sábana con una excursión Y nunca pensamos que ese iba a ser un día Que cambiase por completamente Todos nuestros planes Toda nuestra vida Donde Armando sufrió una intoxicación por metanol Por los días adulterados Lo confundimos con una resaca Pasó el tiempo y Cuando ya lo llevamos a la clínica Era un poco tarde Milagrosamente él sobrevive Y bueno Hoy estamos aquí Queremos contar otra parte de nuestra historia Quizás no la que siempre sale Sino Una historia para empezar el año Una historia donde podamos resaltar también la parte humana Y como a veces todos los días van pasando pequeños milagros En sitios donde no los esperas Un día de placer que prometía ser inolvidable Le sacudió la vida en octubre de 2020 Sin saberlo Armando había consumido grandes cantidades de un ron adulterado con metanol Que lo postró en una cama de terapia intensiva por dos semanas Su pronóstico era reservado Solo movía un brazo Abría los ojos Respiraba a través de un agujero en la tráquea Y sufría daños cerebrales severos Armando el tatuador Era otro Tu voz falla hepática renal Logró salir de ello Pero el mayor daño que tuvo a nivel cerebral Tiene un gran daño cerebral Las esperanzas eran muy bajas en todo aspecto Tanto de sobrevivir Como de que tuviesen que ser mejoras El día de hoy bueno Armando sigue avanzando Hemos dado grandes pasos Aunque todavía el camino sea un poco difícil El mayor daño está concentrado en su cabeza Y en la vista No puede caminar en este instante Quizás tengamos que hacer algunas cirugías Para mejorar problemas A causa de estar tanto tiempo encamado Como una oxificación a nivel de las caderas Pero aún así tenemos esperanzas de que mejore Dependente de la barba Exacto Ya no tienes barba Si tienes De un ching Pregnate la cabeza mi amor El pelo Fue terapia intensiva en donde conocí al Armando Que con métodos de estimulación y movilidad articular Pude lograr que él iniciara a mover sus brazos, piernas Luego se sentara Luego diera inicio a la viperestación Su caso me demostró que no hiciste nada imposible Que solo con fe y confianza Se puede conseguir los mejores resultados Pequeños milagros cargados de amor Pero sobre todo de mucha fe Bien Armando, excelente Bien papá, muy bien Toma Bien Enséñalo papá Levántalo Para que vean Excelente Contra todo pronóstico Armando habla Dile gracias por todas sus oraciones Gracias por todas sus oraciones Las tendré en cuenta Las tendré en cuenta A toditos Come solo Y hasta canta Esta nueva etapa como pareja Ha sido realmente amar desde un amor desinteresado Un amor quizás hasta de madre No soy madre Pero de alguna forma pude comprenderlo Que era poner a otro por encima de ti Evidentemente tuvimos que aprender a amar de otra forma A entender A recibir amor de personas que eran completamente desconocidas Y muchas personas que amábamos También se alejaron en esto Lo que quiero rescatar es la magia del amor Yo creo que si no hubiera sido por el amor que todos nos brindaron Y el amor que ha recibido De desconocidos, enfermeras, médicos Personas que simplemente se han acertado Sin conocerlos Y de alguna forma nos han adoptado Quizás no habríamos podido seguir adelante Para Inoa y Armando El mañana es hoy Lo viven intensamente Junto a quienes desde el día del incidente Han estado a su lado desinteresadamente En República Dominicana han conocido a los mejores especialistas Y a extraordinarias personas que se han convertido en sus hermanos de vida Armando y Ainoa han sido para mí una muestra viviente de lo que es el empeño El empuje, la fuerza, las ganas de vivir y el amor O sea, lo que realmente es el amor y el compromiso Y aunque en principio efectivamente quería ayudar Al final ellos han sido también de gran ayuda para mí Porque he ganado también una pequeña familia y una hermana Que es Ainoa y una hermana que es Armando Ella se llama Arely Y ella fue una de las personas más mágicas en toda esta historia Al principio no la conocía Y simplemente se llegó para llevarme una sopa caliente Porque tenía gripe El día de hoy es uno de mis mayores pilares Y una de las personas que más admiro Por ayudarme en cada momento Y ayudar a todos los que están a su alrededor Ella es la muestra de cómo a veces personas que no conocen Pueden ser tus hermanas Pueden ser tus madres Pueden ser mucho más de lo que te puedes imaginar Y cómo quizás a veces tu familia o personas conocidas Están lejos en ciertas circunstancias Ainoa lo llama milagros de amor Asegura que de su corazón sale su fortaleza Y la constancia de Armando para recuperarse Es la verdad El amor cambia las cosas El amor mejora las cosas Así que les deseo que este próximo año Todos estén llenos de amor Que demos amor Y que recibamos amor El color ha mejorado considerablemente Como pueden ver Cuando le cepillo los dientes Él ya entiende más lo que estoy haciendo Y me colabora muchísimo O sea, no me muerde La magia del amor les ha enseñado a amar Y a ser amados de una manera diferente La más pura y la más genuina Les ha presentado a sus ángeles guardianes en la tierra Y les ha alejado a sus mayores demonios Los ha fortalecido como pareja Y les ha enseñado a ser una mejor familia Feliz año 2022 Yo soy María Alejandra Salas Y esto es Soy Venezolana Y esto es Ahora sonríe Sonríe Voy a travesar sonríe Eso Donauro No 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 No